Cómo se sufre El amor que no tengo Sé que tú eres feliz Sin pensar en mí Siguiendo tus pasos Pierdo el camino Cuando sé que ya no hay ruta Hacia ti Y me refugio En mis engaños Que aunque sé que no eres mía Quédate en mí Entre mis penas Recorre mi cuerpo Como una incurable Herida de amor Ya no me importa Que no haya remedio Que estoy condenado A vivir del dolor Y a soportar la idea De vivir contigo y sin ti Aunque respiro Eso no es vivir Tú ya volaste del nido Y aún te siento aquí ¿Cómo te explico Que eres parte de mí? Que es mejor sufrir contigo Que sin ti Y me refugio Y me refugio En mis engaños Que aunque sé que no eres mía Quédate en mí Entre mis penas Entre mis penas Recorre mi cuerpo Como una incurable Como una incurable Herida de amor Herida de amor Ya no me importa Que no haya remedio Que estoy condenado A vivir del dolor Y a soportar la idea Y a soportar la idea De vivir contigo y sin ti 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 ya